Saludos y sean bienvenidos a un nuevo episodio del Círculo de Lectura Lado B, iniciativa de AEFA, Asociación de Estudios Éticos y Filosóficos de Aguascalientes. Soy Jorge Sánchez y me acompaña... ¿Qué tal? Soy Pavel Zavala de la Asociación de Estudios Éticos y Filosóficos de Aguascalientes, espero que se encuentren muy bien. Bien, ahora compartimos estas colaboraciones desde YouTube, por lo tanto, este episodio lo pueden encontrar en el canal de AEFA Aguascalientes, donde también pueden escuchar el episodio anterior. Y bueno, como es el primer sábado de mes, estamos en el mes de julio, nos toca analizar Salir del Castillo del Vampiro, un texto de Mark Fisher. Antes de explicar el porqué de esta elección, Pavel nos dará un pequeño esbozo biográfico del personaje que lo escribió. Bien, gracias Jorge. Pues Mark Fisher nació el 11 de julio de 1968, es un autor británico, fue profesor del Departamento de Culturas Visuales en el Goldsmiths College de la Universidad de Londres y adquirió notariedad por las entregas de su blog firmadas como K-Punk a comienzos del siglo XXI y por sus escritos relativos a política radical, música y cultura popular. Mark Fisher murió el 13 de enero de 2017 a los 48 años en Reino Unido, aparentemente por, bueno, pues se suicidó justo antes de que se publicaran sus últimos libros The Weird and the Eerie, o Lo Raro y lo Espeluznante, el cual fue el último libro que publicó. Esa es la semblanza de Mark Fisher, Jorge, volvemos contigo. Y sí, bueno, como les comentaba, propuse el texto Salir del Castillo del Vampiro porque aborda un tema, pues que está vigente en nuestros días, que es la cultura de la cancelación. Y bueno, sin duda no es algo nuevo, en otras épocas este fenómeno o fenómenos similares han ocurrido. Quizá los ejemplos que voy a dar a continuación no sean similares, pero pues siento que van más o menos relacionados, por ejemplo, la época de la persecución del macartismo, las cacerías de brujas en Salem, pues todo el periodo de la Santa Inquisición y el ejemplo que me viene a mente es el Index Librorum Prohibitorum, cuando se prohibieron, la iglesia prohibió una serie de libros, hizo como un índice, como una especie de sección amarilla, de los libros prohibidos por la iglesia. Y bueno, el texto de Fischer, publicado originalmente el 22 de noviembre de 2013, para el sitio de North Star, es relevante hasta el día de hoy. Y bueno, Pavel, antes de comenzar a hablar directamente del texto, quisiera que nos dieras tu impresión o tu opinión de lo que consideras, se entiende o lo que tú entiendes por la cultura de la cancelación. Bien, bueno, creo que el asunto de la cultura de la cancelación, como yo lo entiendo, es cuando un grupo de personas piden que una cierta obra de arte o una cierta expresión artística o un determinado artista o una figura pública se ha retirado de los reflectores públicos porque cometió algún crimen o porque llevó a cabo algo que la comunidad considera una abominación. Yo pensé en estos ejemplos de la Dabnatio Memoriae de los romanos, en donde se proponían, por ejemplo, borrar de la lista de emperadores romanos a cierto personaje, o lo que hacían los propios egipcios, que borraban el nombre de faraones y eso hacía que quedaran en el olvido. Por supuesto, también podemos pensar en los libros prohibidos, no nada más por la iglesia católica, sino por ejemplo por el franquismo, por las dictaduras militares de América del Sur, incluso lo que pasó en México durante los años 70, que hablar de Marx y del marxismo era algo prohibido porque estaban cancelados esos libros, estaba cancelada esa forma de pensar. Una de las cosas que me parece que muestra Mark Fischer es de pronto la polisemia o el significado poco claro que tiene esto de la cultura de la cancelación. ¿Qué cancela? ¿Quién cancela? ¿Y qué efectos tiene la cancelación de un personaje? En este caso, Mark Fischer menciona a Russell Brand a causa de una entrevista que tuvo por allá de 2011, más o menos, 2013, después de una stand-up que se llama The Messiah Complex, el complejo de Mesías, pero lo cierto es que Russell Brand ha seguido teniendo stand-ups, entonces no fue completamente cancelado. Creo que una de las cosas que a mí me causa particularmente problemas es este concepto de la cultura de la cancelación junto con el concepto de corrección política. Parece que de pronto se utiliza más para señalar una virtud de quien condena que un defecto de él o la condenada. Bueno, esa es mi impresión. Ahora, bueno, yo complementando tu comentario, yo creo que podemos hablar de cancelaciones reales, o sea, cuando se ejerce una cierta presión en redes o en medios, y la gente pide que se haga un cambio, que se quite a un personaje de los reflectores públicos, que se borre o que se modifique una obra, me viene a la mente cuando hicieron una reedición de las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain, para que se eliminara la palabra nigger, que aparece, si no me equivoco, más de 200 veces a lo largo del libro, y creo que se cambia, no sé si por Black o Blackman, específicamente el nigger Jim, el personaje del nigger Jim, cambiarlo por Black Jim, y pues esa era como la tendencia como para combatir esta cuestión del racismo, cuando no se entiende que en su momento, Mark Twain escribe precisamente este apodo de nigger Jim, en voz de personajes blancos, que precisamente se burlaban de Jim, entonces la intención de ese apodo, era hacer quedar mal a quienes trataban como subordinado a Jim, lo mal miraban y decían, ah, ahí va el nigger Jim, y en realidad no era una cuestión despectiva, era una cuestión más bien para decir, este personaje pues está siendo discriminado, era señalarlo, y parece que la gente ni siquiera se toma la molestia de leer el texto, y simplemente dice, aparece la palabra nigger, es políticamente incorrecta, hay que cancelarla, entonces yo siento que cuando se dan ese tipo de situaciones, si podemos hablar de una cultura de la cancelación, a lo mejor no vemos las caras de quienes lo hacen, que grupos lo hacen, pero si hay gente que hace presión y se llevan a cabo estos cambios. Claro, entiendo, pero bueno, aquí mi pregunta es, Jorge ahora, ¿qué estás entendiendo tú por cultura de la cancelación? ¿Quién cancela y cuándo cancela? ¿Y por qué cancela? ¿Cuál es tu idea? Bueno, yo siento que, como decía hace un momento, entendiendo esta cultura, hay las cancelaciones reales, o sea, que se cancela a un personaje, ya sea porque cometió algo, hizo comentarios indebidos, o actos que lo llevan a, a que no es un personaje saludable para la cultura, o para los medios de comunicación, y se le cancela, se le quitan contratos, se vetan sus programas, sus películas, y también se da el caso, de, de gente, que genera, polémicas, diciendo, vamos a cancelar a Pepe Le Poo, hay alguien que escribe un artículo, la gente empieza a verlo, y dicen, están cancelando a Pepe Le Poo, y la gente se indigna, cuando es un personaje que, en alguna ocasión, estaba platicando con Pavel, me decía, pues es que, lo vas a seguir viendo, o sea, si tienes los DVD, si tienes acceso a HBO Max, donde te van a poner la leyenda, esta caricatura, se hizo hace X número de años, en otro contexto, en otras circunstancias, vas a seguir viendo al personaje, o incluso lo tienes grabado, en tu memoria, no lo pueden borrar de tu memoria, en ese sentido, hay cancelaciones reales, donde hay, hay consecuencias, en la vida real, y hay cancelaciones ficticias, donde es más un clickbait, donde la gente se deja llevar, por rumores, por fake news, y yo consideraría, que hay esos dos tipos, de cancelaciones, las reales, y las ficticias. Es que, decía yo, que tengo un problema, con esto, de la cultura de la cancelación, porque, exactamente, qué se está entendiendo, por cultura, es, una, es un código, es una serie de, no sé, me causa mucho ruido, esta idea de cultura, porque, en los diccionarios, tradicionalmente, cultura es, sinónimo de civilización, entonces, no hay, una civilización, nunca ha florecido, a partir de cancelar algo, generalmente, se da, una condena de la memoria, como los romanos, o se cancela la memoria, de algo, o de alguien, pero, tanto así, como una cultura, de la cancelación, creo que me, me parece a mí, que el concepto mismo, de cultura de la cancelación, es, con el afán de, de alguien, de decir, es que yo estoy siendo la víctima, de, una supuesta cancelación, ¿por qué digo, supuesta cancelación? porque, en realidad, otra vez, a, a, a mí, me pueden decir, que, este, quitaron a, 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 a Pepe Le Pew, porque, es un acosador, bueno, yo puedo decir, que sí, Pepe Le Pew, es un acosador, o sea, todas las, tiras, todos los dibujos animados, de Pepe Le Pew, además de que eran, un, un cliché, de una persona, de un francés, de cómo lo veían los gringos, cómo veían los gringos, a los, a los franceses, además de que es, es la sorna, sobre los franceses, pues, lo cierto es que todas las caricaturas eran exactamente lo mismo, Pepe Le Pew correteando, a una gatita, que no quería ser correteada por él, y, y muchos dicen, claro, es que promueve la misoginia, y yo puedo decir, pues, habrá sido, mi carácter, una caricatura de mi infancia, pero, pero, pues, sí, perseguía, y hostigaba, a una persona, que le decía que no, ahora, claro, eso va a, cancelar a Pepe Le Pew, eh, va a hacer que dejemos, de ser, a, acosadores, o que dejemos de hostigar a mujeres, los hombres, pues, no, pero, otra vez, los productos culturales, reflejan una mentalidad de la, de la civilización, de la cultura, y reproducen estos mismos esquemas, permitiéndoles sobrevivir, transmitiéndolos como se transmiten los genes, entonces, si yo quiero, eh, empezar por, eh, disminuir el acoso femenino, por parte de los hombres, pues, puedo empezar también, o puedo incluir como parte de mis acciones, el retirar, las manifestaciones culturales, que, promueven, o que, mantienen vivo, ese tipo de, eh, de actitudes, ahora, lo que podemos hacer también, es retar a los escritores, y que, y a los animadores, y que hagan, dibujos animados, los de Pepe Le Pew, en donde no sea, un cliché del francés, tal y como lo ven los gringos, y que haga algo más, que corretear a una gata, podríamos ponerlo a hacer otras cosas, creo que, no implica, una, la condenación de la memoria, de Pepe Le Pew, sino que implica también, bueno, pues, vamos a reescribir al personaje, vamos a reinterpretar al personaje, insisto, empezando por quitarle el, 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 el cliché del francés, que tienen los gringos, porque eso, es la visión del francés, que tienen los norteamericanos, bueno, y ese es mi problema, con esta idea de la cultura de la cancelación, entonces, yo nada más la llamaría, la cancelación, pública, de un personaje, no, la cancelación de un, de un personaje público, que, muchas veces creo yo, que, también es cierto, hay personajes públicos, que son muy ofensivos, por ejemplo, la hora pico, era un, era un programa, muy ofensivo, la mera verdad, y, y sin embargo, ahí sigue, no, eh, yo, puedo, yo puedo, simplemente, no verlo ya, y dejar que el programa ahí siga. Y bueno, esto que mencionas, me parece interesante, porque, personalmente, me es, me da lo mismo, que se cancele, o, o, que se borre de la memoria, de los anales, de la historia, un personaje, como Pepe Le Pou, porque yo ya, durante, muchos años, en la infancia, vi una y otra vez, sus, sus caricaturas, y fíjate, que yo tengo otra, otro recuerdo, de ese personaje, o sea, aparece todo eso, que mencionas, el cliché del francés, el, el zorrillo, hostigando a la, a la gatita, pero yo siento, que nada más, era una parte, de, de, de la dimensión, del personaje, yo creo, que el verdadero, trasfondo, si lo quisieras analizar, a lo mejor, no con ojos, precisamente, no lo estás viendo, con ojos de niño, un niño, no más ve, a esos personajes, interactuando, hasta llevarlo, la situación, a situaciones exageradas, un adulto, ve la parte pecaminosa, o la parte, del hostigamiento, y, y, ya a la distancia, yo lo que veía, era, más allá del francés, y la visión gringa, era, la visión del, del amor, o del enamoramiento, en el sentido, de decir, el, o si quieres, puedes decir, llamarle, o enamoramiento, o deseo sexual, se siente atraído, por la gata, por, y, y no solo era, porque fuera gata, como, si, la situación, era que, la gata, pasaba, por un lugar, que estaba recién, pintado de blanco, pues, se manchaba la espalda, y parecía, que ella era una, era un zorrillo, también, entonces, eso lo llevaba, a este personaje, a decir, pues, es una zorrilla, es de mi, de mi misma especie, voy a, lo que hacen los animales, esta cuestión del cortejo, que en la caricatura, se exageraba, y se daba la vuelta, había una, había un capítulo, donde, Pepe Lepuca, ahí en pintura azul, y la gata, que ya se le había borrado, la mancha blanca, de la espalda, piensa, que él es un gato, y ahora ella, lo persigue a él, y en ese sentido, al cerrar ese círculo, de la historia, en realidad, no nada más, es quedarnos con esa parte, de una sola perspectiva, sino, una perspectiva, donde, cuando te sientes atraído, por alguien, si no tienes, una educación, sentimental, adecuada, o, 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 suficientemente, evolucionada, pues, vas a caer, en los clichés, de, no es sí, insístele, insístele, entonces, o sea, como se nos educó, a través de, de, de los, de cómo nos educaron, los papás, o la televisión, o las telenovelas, o las canciones, de que hay que perseverar, en el amor, cuando éramos estudiantes, teníamos arraigado, ese, ese esquema, Pabel, al paso de los años, fuimos, fuimos aprendiendo, que no era eso, pero fuimos aprendiendo, mucho más allá, del cortejo, fuimos más allá, y llegamos al punto, de que, más allá, de decir, me gusta tal persona, o quiero con tal persona, primero debo quererme, a mí mismo, para resultar, si quiero ser agradable, a alguien, primero, debo ser agradable, a mí mismo, y tener amor propio, entonces, es todo un proceso, que a lo mejor, en ese sentido, más que cancelar, los productos culturales, hay que revisar, que, que eran, perspectivas erróneas, y no tanto, perspectivas, nocivas, o negativas, simplemente, eran perspectivas erróneas, y eso tiene que ver, con la evolución, de quien está viendo, el producto, estamos en el siglo XXI, y desde que salieron, las obras de Shakespeare, o el Quijote de Cervantes, en cada siglo, se le criticó, de cierta manera, tanto a las obras de Shakespeare, como a las de Cervantes, igual, en el siglo XXI, desde nuestra óptica, las analizamos, y las condenamos, o las ensalzamos, desde lo que consideramos, la moral imperante, de nuestra época, pero cada siglo, condenó, o ensalzó, aspectos de esas obras, en ese sentido, no somos originales, es simplemente, el espíritu de los tiempos, que va a ser revisión, de las obras del pasado, en cada caso, y va a ser diferente, de una época, a otra, y de una, sociedad, a otra, a lo mejor, en 200 años, vuelven a ver, a Pepe Le Pú, con otros ojos, a lo mejor, ya ni siquiera, en 200 años, existe Pepe Le Pú, y, simple y sencillamente, ya no es un problema, pero, aquí algo que mencionabas, es, bueno, es que tú estás viendo, la, la caricatura, de Pepe Le Pú, con los ojos, de un adulto, y no con los ojos, de un niño, y el asunto, es precisamente, que si un niño, ve estas actitudes, que tú mencionabas, pues él no va a tener, las herramientas, a menos que un adulto, le, le haga ver eso, no va a tener, las herramientas, para cambiarlas, probablemente, como tú mismo decías, eh, uno tiene que, hacer, hacer introspección, reflexionar, respecto a las actitudes, y ver que están bien, y que están mal, pero, ¿cuántas personas, no hacen eso, y simplemente, reproducen, las actitudes, que ven, en caricaturas, como Pepe Le Pú, eh, obviamente, no estoy diciendo, que, con cancelar a Pepe Le Pú, este, se vaya a resolver, y lo mismo, con Shakespeare, y con Cervantes, habrán sido criticados, en momentos diferentes, de la historia, y sin embargo, ahí siguen, como grandes, obras, de, este, la cultura humana, incluso, creo yo, que es más importante, o, es más interesante, el, el caso de Shakespeare, porque, pues, realmente, sus obras de teatro, eran, pensadas, para, para, para las masas, y ahora, parece que Shakespeare, se ha convertido, en, en el coto, de, de la cultura, de élite, ¿no? de, solo las personas, de la, de una clase alta, tienen derecho, a disfrutar a Shakespeare, cuando, en realidad, Shakespeare, había escrito, para las masas, entonces, creo yo, vaya, cancelar, o pedir, que se cancele, a un, a una figura pública, no significa, que, de hecho, vaya, a perderse, esa figura pública, ahora, también, creo yo, que, se hace mucho escándalo, la gente, en general, la gente, sin importar, si es de izquierda, o es de derecha, si es progresista, o es reaccionaria, creo que, en general, la gente, le gusta el escándalo, y por eso, muchas cosas, de pronto, son tratadas, no en las cortes, legales, no en las, no con los jueces, sino en los medios, de comunicación, porque lo que uno quiere, es el escándalo, ¿no? En vez de, de que se haga justicia, a las víctimas, nosotros, lo que queremos ver, es el escarnio, del victimario, y en ese sentido, y creo que, en ese sentido, Mark Fisher, tiene razón, bueno, ya, no, o sea, complementando lo que dices, yo creo que, o sea, yo no estoy peleado, con que, HBO, o no recuerdo, cuál es la, creo que es la plataforma de HBO, que pone, la leyenda, de lo que el viento, se llevó, antes de que inicie la película, de esta, esta película, se hizo en el contexto, de no sé qué tal, y bla, 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 simplemente, no están mutilando la película, le ponen un agregado, para que la gente, se supone, pues va, va a decir, ah, mira, esta película, en realidad, puede, o no estar ensalzando, el racismo, pero, la intención de yo verla, pues es más bien, con, con fines históricos, pero aquí también, es el punto de, etiquetar las cosas, no, no va a ser, que la gente, cambie su mentalidad, etiquetas, las papitas, los refrescos, con exceso de azúcares, exceso de calorías, y creo que la gente, está consumiendo más, más de esos productos, le ponías ratas, o gente pudriéndose de cáncer, en las cajetillas de cigarros, y eso no hizo, que la gente dejara de fumar, yo dejé de fumar, primeramente, porque empezaron a, empezó a ponerse muy caro, el cigarro, y ya posteriormente, si llegué al punto, de una cuestión de salud, pero empecé por, porque ya no me era, económicamente costeable, en mi, en mi, en mi estatus de, de empleado de salario mínimo, pagar, pagarme una cajetilla de cigarros, y en ese tiempo, ya no fumaba delicados, fumaba mal boro, entonces dije, ya no me costé a comprar cigarro, y ya con el tiempo, definitivamente, lo dejé por cuestiones de salud, pero ya es, precisamente, una cuestión de, de introspección, de autoconciencia, de, de desarrollo de conciencia, y yo creo que igual, va a pasar con la sociedad, la sociedad no la vas a educar, con, con etiquetas y agregados, sino que, debe de venir, de los mismos padres, el tener la responsabilidad de, si le vas a poner a tus hijos, caricaturas de hace 60 años, 80 años, te vas a sentar con él, y le vas a explicar el contexto, de esas caricaturas, es igual, como cuando recomiendas un libro, que te gusta mucho, a alguien, que en su vida lo ha leído, se lo vas a, le vas a dar esa introducción, de manera, que le sea agradable, entrar a esa lectura, entonces, si es una, podrá aparecer, una buena intención, de, de quienes promuevan, este revisionismo, de los, productos culturales, históricos, o de otras épocas, pero, no creo que sea, el trabajo completo, hay gente que, que apoya en, change.org, y en twitter, y siente que con eso, ya está transformando, a la sociedad, y yo creo que es apenas, el primer paso, es, me recuerda un poco, lo que comentábamos, en la, en la sesión pasada, de que, el primer paso, es apenas votar, y el siguiente, pues es estar ahí, revisando, y escudriñando, cada una de las acciones, de tu, de la persona, que te está representando, en el congreso, o en el, o en el, ayuntamiento, o en la gobernatura, o en el, o en la presidencia. Fíjate que yo, ahí, no, no estoy de acuerdo, contigo, Jorge, yo creo que, comenzar por, comenzar por poner etiquetas, es el primer paso, para que las personas, puedan, identificar, y estructurar, sus ideas, y sus acciones, recuerda que los conceptos, son etiquetas, que ponemos a las cosas, y dice Kant, es lo primero que necesitamos, para poder pensar, etiquetar, los fenómenos, de nuestra realidad, si no, no podemos, pensarlos, nombrarlos, diría Wittgenstein, nombrar las cosas, es darles existencia, entonces, creo yo que, claro, que tú pongas, exceso de calorías, en los, en lo, en las, en los, en los, dulces, o en los refrescos, o que pongas, una cajetilla, una rata muerta, o un niño con cáncer, en la, en la, en la, ¿cómo se llama?, en la cajetilla de cigarros, no va a dejar, no va a ser que las personas, en automático, dejen de fumar, o dejen de consumir, esos productos, pero creo que va a predisponer, a las personas, a que, eso que van a consumir, lo empiecen a categorizar, como algo nocivo, lo empiecen a conceptualizar, como algo nocivo, entonces, claro, no es el trabajo completo, pero es un comienzo, lo mismo con, otra vez, y otra cosa, hay que entender, el contexto, todo tiene que ver, con el contexto, en el caso de Estados Unidos, a lo mejor, ahora nosotros, como mexicanos, nos puede parecer, que no hay, nada de malo, en la película, lo que el viento se llevó, pero, en, hay que, hay que estar conscientes, de que en Estados Unidos, hay muchos movimientos, racistas, y supremacistas, que, se escudan, en productos culturales, que incluso, tuercen, la historia, la historia universal, la historia de la humanidad, para, defender, o, fundamentar, o justificar, su idea, de que el hombre blanco, es superior, a los hombres negros, en Estados Unidos, o a las personas de color, pues, en Estados Unidos, entonces, claro, a nosotros, nos puede parecer chocante, lo que hizo HBO, con, con lo que el viento se llevó, pero, en Estados Unidos, por su contexto, es necesario, y, a final de cuentas, ¿quién se quejó realmente, de la, de, de, la notificación, de HBO, sobre, lo que el viento se llevó, las personas, que no querían leer, durante esos cinco segundos, la, el aviso, este, bueno, digo yo, creo que, de hecho, los que se quejaron, en un inicio, fue, porque, nuevamente, lo que decía hace rato, cuando se dio a conocer, la primera nota, de eso, fue, se manipuló, la cabeza, del, del artículo, y decía, mutilan, lo que el viento se llevó, editan, lo que el viento se llevó, y entonces, la gente decía, van a censurar la película, y así, si te dabas, el tiempo de leer el texto, pues decía, que le agregaban, esa leyenda, antes de que iniciara, la película, esa pantalla, donde te dice, la película, que usted a continuación verá, contiene escenas, de esto y lo otro, y es eso, o sea, y es cuando yo hablaba, de la cancelación falsa, o la cancelación clickbait, y sobre lo otro, vuelvo a lo mismo, no estoy en contra, de que se etiqueten las cosas, que se diga, lo que es nocivo, y lo que no, el siguiente, ahí no debe terminar, el siguiente paso, es darle herramientas, a la sociedad, para que sea capaz, de interpretar, esas leyendas, esos avisos, y diga, esto daña mi salud, y la forma de hacerlo, no nada más, es con que sepan leer, y escribir, y puedan leer, exceso de azúcares, en la coca cola, sino que sean capaces, de leer la tabla, que viene de los nutrimentos, o sea, nos deberían educar, en civismo, en nutrición, nos deberían dar, toda una serie, de conocimientos, en la educación básica, sin embargo, nos están educando, para ser, capital humano, que, después de 20 años, de estudios, acabas, apretando tuercas, o, o siendo, un engrane más, en la cadena, de montaje, de los envíos, de amazon, esta carrera, de, como se llama, esta carrera, de la uni, logística, de servicios, y de no sé qué, andale, esa cosa, que, la primera vez, que tuve alumnos, de esa carrera, y les preguntaba, como que no tenían claro, de que se trataba, su carrera, y hasta que, me tocaban alumnos, de último semestre, de esa carrera, más o menos, me daban una idea, de que, su meta, era acabar de gerentes, en una empresa, como amazon, que viene siendo, pues igual, igual de esclavo, que el mensajero, que el repartidor, bueno, pero, bueno, es que sí, pero, así como decías, bueno, claro, hay que exigir, más de la educación, pero, ¿quién va a ponerse, a exigir, más de la educación, si, precisamente, le han enseñado, que pedir educación, o que educarse, está mal, que, mejor pongan a Pepe Le Piu, así como va, no, no sé, creo que, entiendo tu punto, y estoy de acuerdo con él, pero al mismo tiempo, es, bueno, por algo, se tiene que empezar, ¿no? Definitivamente, es mejor, un pequeño paso, que ningún paso, esa es mi perspectiva, no tan pesimista. No, o sea, está bien, pero, yo, así, de forma realista, no lo veo como, o sea, es una, es un paso, o sea, como dicen, toda empresa, todo viaje, todo, toda aventura, empieza por el primer paso, te atas los zapatos, sales de tu casa, y empiezas a caminar rumbo a la aventura, así empezó, la guerra de las galaxias, así empezó la odisea, así empezó, el poema de Gilgamesh, así empezaron, todas esas grandes obras, y la vida de cada ser humano, y si, o sea, es un primer paso eso, pero hay gente que, siente que prohibiendo los popotes, porque vieron una foto, de una tortuga, con un popote atravesado, en las fosas nasales, se sintieron mal, y dijeron, vamos a prohibir los popotes, y ya se sienten realizados, por eso, no, o sea, vamos al siguiente paso, que es revisar nuestro consumo, de plásticos, como individuos, pero no, pero la culpa no es de la, del individuo, que tira basura, o que consume esos productos, la culpa es, de las corporaciones, que generan ese, todo eso, todos esos residuos, es toda, toda una parte del proceso, que la humanidad, deje de consumir popotes, no, no ayuda en nada, la contaminación, de desechos sólidos, que hay a nivel mundial, o sea, es nada más un gesto, es, es, es una, es una pose, es, como se llama, el de Live Aid, Bob Geldof, tomándose la foto, con el Papa, cuando hizo el Live Aid, entonces, es, es, nada más, Faramaya, hay que dar ese primer paso, a la, a los gobiernos, no les va a exigir, exigir educación, porque el gobierno, los gobiernos, y cuando digo los gobiernos, hablo del gobierno, de cualquier país, no me refiero a, a ningún gobierno en específico, los gobiernos, no van a dar, educación de calidad, porque no, no les conviene, tener gente pensante, que cuestione, que cuestione su administración, entonces, los gobiernos, van a, atender intereses, neoliberales, y van a generar, una educación neoliberal, quizá, y el problema de fondo, a lo mejor será, y siento que Fisher, se, se aboca a eso, transformar esta, esta situación, del neoliberalismo, para que los mismos gobiernos, salgan de, de ese, de ese entuerto, y a su vez, la sociedad, también tenga, otra perspectiva, ante ello. Bueno, pero entonces, cualquier tipo de activismo, no es más que la postura. Pues voy precisamente a eso, Fisher, menciona, es de lo que quería, que comentáramos, los puntos que menciona, sobre el castillo del vampiro, es, esta izquierda, él no da nombres, no, no dice, es este grupo en particular, habla de una cierta izquierda, en contubernio, con, con el sistema, en este caso, podremos hablar, del neoliberalismo, él menciona, una izquierda, aburguesada, que es la que señala, proveniente de la academia, que, y que, sí, o sea, viene de los, como les llaman, los Chicago Boys, de los 40, de los 50, de los 50, que, que planificaron todo esto, en, en Sudamérica, y luego se expandió, el neoliberalismo, a partir de la década, de los 70, pero no, no, no nos das ahí, como una especie, de autogol, por parte de Fisher, de, es que es, la izquierda, generalmente, pequeños burgueses, académicos, aburguesados, cuando él mismo, es un académico, aburguesado, de, de Reino Unido, pero él era, de la clase obrera, o sea, él empezó, dentro del movimiento, punk, y quizá, a lo mejor, con el tiempo, pues, o logró una, logró una plaza, en una escuela, o a través de su, de su activismo, o de sus textos, logró cierta, cierta posición económica, pero pues, es lo que todos estamos haciendo, o sea, en ese sentido, yo creo que, yo vengo de abajo, hice la licenciatura, y eso no me, no me quita el sueño, de decir, hice el privilegio, de la educación superior, conoces mi historia, si no hubiera sido, porque mi jefe, trabajaba de jardinero, en la universidad, yo no hubiera tenido, la educación gratis, en la uni, no hubiera estudiado, la licenciatura, y en ese sentido, no me siento, ni superior, ni inferior a nadie, simplemente, tuve la oportunidad, de estudiarla, y igual, veía a mis compañeros, que había quienes, les pagaban la colegiatura, y eso no me hace, criticar, o, o ensalzar, quienes si merecían, o quienes no merecían, yo creo que al final del día, quienes merecían, esa educación, eran quienes la aprovechaban, más que si tuviste, los medios, para tener esa educación, y luego aburguesarte, pues ya esa es una consecuencia, de la educación, el acceder a, a mejores puestos de trabajo, es que a mí, una de las cosas, que me causó, el texto de Fisher, fue, en qué medida, él también está, como, al criticar, a estas izquierdas, británicas, o a estos grupos, de izquierda, en Gran Bretaña, en qué momento, también él es como, ah, es que no es la izquierda, como yo me la imaginé, por lo tanto, está mal, o sea, si hay una crítica, a como, las políticas, de izquierda, la, la ideología de izquierda, ha sido cooptada, por, ciertas clases, ciertos grupos, que más que de izquierda, más que ser obreros, son, en realidad, pues, privilegiados, burgueses privilegiados, que, han ido, despojando, de esta, de esta conciencia de clase, o del concepto de conciencia de clase, a, a la, a las propuestas marxistas, y, entonces, pues, hacen que, que se diluya, obviamente, el papel incendial, y revolucionario, que tiene el marxismo, o que tienen las, las izquierdas, pero también, al mismo tiempo, de pronto, me surgía, esa sensación de, es que, parece que, que el propio Fischer, está criticando, a otros, porque no hacen, el tipo de, movimientos, o, porque ya no es el mismo, tipo de movimiento, que antes, porque ahora, nada más, se quedan en manifestaciones, y no llegan a algo más, algo así como, en mis tiempos, como un viejito, diciendo, en mis tiempos, la izquierda, si era revolucionaria, o sea, de pronto, me causa esa sensación, noto, esas dos actitudes, en el, en Fischer, no, una revisión, de la propia izquierda, y de cómo, la izquierda, ha sido, ha ido desarrollando, una, mala conciencia, porque en realidad, está, son grupos de derecha, que quieren hacerse pasar, por grupos de izquierda, pero también, tenía este tono de, de, es que, la izquierda, ya no es lo que era, en mis tiempos, por lo tanto, ya no es la izquierda, y sus luchas, no son verdaderas luchas, había un cierto dejo, en el propio Fischer, de, cancelación, de otros movimientos, que no son, los que él conoció, en su época, mira, si quieres, menciono rápido, para, para dejar testimonio, de esto, a nuestros escuchas, los puntos, de lo que él llama, el castillo del vampiro, que es precisamente, esta crítica, a la, a la izquierda, burguesada, que él menciona, dice, el castillo del vampiro, se especializa, en la propagación, de la culpa, y ese sería, como, el punto de partida, luego, vemos, que el primer punto, sería, la primera ley, del castillo del vampiro, es, individualizar, y, polarizar todo, el segundo punto, de la ley, de esta ley, del castillo del vampiro, es, hacer que el pensamiento, y la acción, parezcan, muy, muy difíciles, la tercera ley, sería, propagar, la mayor, cantidad, de culpa posible, la cuarta ley, es, esencializar, lo que mencionábamos, al principio, si alguien, hace un comentario, por ejemplo, en el caso, de James Gunn, hace un chiste, hace chistes, de pedofilia, entonces, dices, hace chistes, de pedofilia, eso es, estás comentando, lo que hizo, hace 10 años, en twitter, pero no, lo que hace, este castillo del vampiro, es, hay que esencializar, la conducta, de este tipo, y vamos a decir, era o es, un pedófilo, y eso, le generó, mala prensa a Disney, y dicen, pues vamos a correr, este güey, no lo queremos, dirigiendo, las películas, de guardianes de la galaxia, que ahorita, están de moda, y tienen al baby Groot, que está haciendo, la sensación, con los niños, entonces, por eso, lo corrieron, pero luego, llegó Warner, lo contrata, vieron que, pudo más el dinero, y Disney, recontrata a James Gunn, para la próxima, tercera película, de guardianes de la galaxia, eso se refiere, con esencializar, la quinta ley, es, pasar como un liberal, porque lo eres, luego habla, de los neanarquistas, que son, ahí si entra, esta clase educada, pero que se limita, a lo que tú mencionabas, hace un momento, a estos activistas, de café, que a lo mejor, van a marchas, que van a plantones, y yo, me conoces de tiempo, yo siempre he criticado, esa forma de activismo, actualmente, quiero, quiero ver si hay, otras alternativas, a eso, no me espanta, no me, no digo, esas no son las maneras, vayan y, y vandalicen, todo lo que quieran, se, se lava, y se pinta, y se enjarra, si quisieran, de veras, hacer una verdadera, revuelta, yo digo, pues, si critican, a la, a nuestra herencia española, o a nuestro pasado, pues vayan, y destruyan, las, todos los edificios, coloniales, pero no se queden, ahí también, vayan, y destruyan las pirámides, y todo lo que, todos los escombros que queden, sobre eso, basamos la, la esencia del nuevo México, o sea, si vamos a, a ir a, a esos extremos, yo es lo que propondría, y, y finalmente, Fischer lo que dice, pero, es, pero, esa, esa, esa no es una contradicción, o sea, decir, hacer que la acción, parezcan, sumamente difíciles, y al mismo tiempo, decir, es que las marchas, no llevan a nada, para qué vas a las marchas, si eso nunca funciona, no es, una, ese, tipo de contradicción, que luego le siento, al, al, al texto de, de, de Fischer, o sea, las marchas, son una forma de actuar, eh, desobediencia civil, es una forma pasiva, de manifestarse, en contra de algo, de visibilizar algo, bueno, pero como decías hace rato, no han de ser una forma de actuar, es el primer paso, ya que lo visibilizaste, con una marcha, con un plantón, vamos a pasar a, a ideas más organizadas, a, a boicots, eh, civilizados, una forma de boicotear, es, pues, eh, apaga la luz un día, eh, ir a huelga, o sea, un plantón y una marcha, ok, pero hace un paro, de labores, durante, por ejemplo, cuando pasó, a mí me pareció interesante, lo que pasó con el, 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 el 8M, de 2019, no, fue 2020, verdad, cuando las mujeres, por un día, no, de 2019, de verdad, pero luego, o como estuvo, cuando luego pasó la pandemia, y pues ya no tuvo el mismo efecto, en 2020, el año pasado, 2020, y este año también, pero pues ya no se, no tuvo el mismo impacto, porque pues mucha gente estaba, todavía seguía cierto grado de confinamiento, a lo que voy es, que en su momento, si me pareció interesante, porque si se hizo sentir eso, que por un día, la mitad de la, de la población del país, dejara de ir a laborar, pues eso es un, eso, eso me parece mucho más proactivo, que ir y hacer una marcha, porque, porque se siente más el, el, la acción, y sigue siendo desobediencia civil, entonces, acciones organizadas, que vayan más allá de la mera marcha, de una noche, de, de vamos y hacemos desmanes, pero, porque te parece, que las marchas, no son una buena forma de, o sea, porque no son un buen comienzo, vuelvo al punto, menciona Fischer, que, hacer que la acción, parezca muy difícil, y, precisamente, al decir, es que las marchas, no sirven de nada, o les hace falta mucho todavía, para alcanzar otra cosa, es hacer parecer, que la acción es muy difícil, no crees? O sea, no sirven en el sentido, de que nada más es eso, no, no va más allá, o sea, el primer paso debería decir, vamos y hacemos la marcha, ya que hicimos la marcha, todos los convocados, a la marcha, no sé, se organizan, y dicen, vamos, el siguiente paso, después de hacer la marcha, es organizarnos de esta manera, vamos a, hacer un plebiscito, vamos a, hacer, generar un amparo, no sé, va a ir, es que es fácil, organizar una marcha, lo difícil es, el siguiente paso, después de organizar la marcha, en ese sentido, hay movimientos, que parece que el único recurso, que tuvieran, pero pongo el ejemplo, de los maestros, de ciertos estados del país, no sé, Oaxaca, Guerrero, esta parte del, del sureste, pues nada más tienen las marchas, deberían tener, deberían ir más allá de eso, y organizarse de, de más maneras, o sea, es, es un primer paso, es una visibilización, y después de eso, que sigue, cuál es el siguiente paso, en la organización, de esos grupos, bueno, probablemente, si ha habido, peticiones de amparo, de, de, reelaboraciones, de contratos colectivos, de trabajo, pero pues eso, ya no nos lo han contado, las noticias, porque ya no es, escándalo, no, ya no, ya no causa, el efecto, deseado, otra vez, yo nada más, menciono esto, porque me parece, que luego, Fisher, tiene contradicciones, sutiles, pero importantes, al interior, de su propio texto, al interior, de sus propios principios, no niego, que es cierto, me parece, que hay cierta, últimamente, por ejemplo, esta idea, de la disidencia, últimamente, la disidencia, es un concepto, que se utiliza mucho, hablar de grupos disidentes, hablar de, manifestaciones, de disidencia, pero muchas veces, esos grupos, no son más, que grupos, reaccionarios, de derecha, que quieren, que han cooptado, el lenguaje, de la crítica social, y se hacen pasar, por grupos de izquierda, cuando en realidad, no lo son, entonces, creo yo, que en ese punto, Fisher, es bastante, condenar, las marchas, de condenar, suponiendo, que en realidad, las marchas, han terminado, solo en eso, y que todas las personas, que van, van solo, por la foto, en Instagram, y por el hashtag, y ya estuvo, no, es también, como una especie, de, menospreciar, o menosvalorar, las acciones, que llevan a cabo, otros grupos, y ahí, creo que entra, en contradicción, en el propio texto, de Fisher, mira, te menciono, la parte, con la que cierra, su texto, dice, nuestra lucha, no espera lograr, ser reconocidos, por la burguesía, ni siquiera, para destruir, a la burguesía, es la estructura, de clase, la que tiene que ser, destruida, y luego dice, la meta, no es, ser un activista, es ayudar, a que la clase obrera, se active, y se transforme, a sí misma, o sea, puedes ir, y marchar, por los derechos, obreros, pero lo que, verdaderamente, va a cambiar, la vida del obrero, son, las mejores condiciones, tener mejores condiciones, de trabajo, y tener, acceso a educación, y tener, igualdad, de oportunidades, para que acceda, a, a lo que, otras personas, con privilegios, o con una vida, más resuelta, ha tenido, desde el principio, quizá, el primer paso, sea la marcha, pero llevamos, si nos, si nos limitamos, al siglo XX, y lo que va de este, llevamos, bueno, no sé, me viene a la mente, las, las huelgas, de Canané, y Río Blanco, en, aquí en México, en la época, de Porfirio Díaz, llevamos, no sé, 130 años, de marchas, y, salvo la revolución, pues no, no sé, qué tanto ha cambiado, y aún así, eso me recuerda, una frase de Lacan, de, se hace la revolución, pero terminamos, siendo esclavos, de nuevos amos, bueno, nada más, yo diría, este, retomando, por las palabras, de Max Horkheimer, en efecto, en efecto, cada revolución, ha traído, el cambio, de un sistema, de dominio, por otro, pero es en ese cambio, en el que, las masas obreras, las masas trabajadoras, campesinos, logran una mejoría, en su vida, no parece, pero estamos, como obreros, como trabajadores, estamos mejor, que en el porfiriato, tenemos derechos, tenemos que trabajar, más de 40 horas, para lo mínimo, pero por lo menos, no nos están cortando, las orejas, por no pagar, a tiempo, en la tienda de raya, creo que en ese sentido, pues, ha sido una mejora, no es, lo mejor, pero es, una mejora, y entonces, porque ahorita, se viene esta cuestión, de, de que el neoliberalismo, nos está esclavizando, o el capitalismo, es una nueva forma, de esclavitud, ese ya sería, como un siguiente tema, no? ese ya sería, un siguiente tema, de hecho, probablemente podamos, consultarlo, con, con el propio Mark Fisher, no? habías propuesto, una lectura de él, bueno, si quieres, nos ponemos de acuerdo, teníamos la opción, de su libro, realismo capitalista, no hay alternativa, esa sería una opción, seguir con un libro, en lo que leímos, en esta ocasión, fue un artículo de Fisher, entonces, sería pasar a su libro, y la otra opción, ya sea que, que nos den comentarios, de cual de las dos prefieren, y si no hay comentarios, por nosotros la elegimos, la otra opción, sería, analizar el capítulo 4, de la fenomenología, del espíritu de Hegel, que es, autonomía, y dependencia, de la autoconciencia, dominio, y servidumbre, que es donde, se habla, de la dialéctica, del esclavo, y el amo, yo, yo voto por el, el texto, de Mark Fisher, pues podemos seguir con ese, y más adelante, dejar el de, el de Hegel, claro, pues bueno, Pavel, yo creo que fue, fue interesante, hacer estos, este ejercicio, esperemos que a la gente, les dé provecho, que los lleve a, a leer el, el artículo, de Fisher, salir del castillo, del vampiro, que, que no se queden, con nuestros comentarios, que vayan a la fuente directa, y pues, eh, invitarlos, a que sigan, dándole like, a la página de, AFA, AGS, en Facebook, que chequen nuestros, videos en, AFA, AGS, en YouTube, y pues, estar al pendiente, de las publicaciones, del círculo de lectura, lado B, claro que si, los esperamos, a todos, en nuestra próxima transmisión, esperemos que, se estrene a tiempo, este video, y que podamos seguir, eh, presentando, el lado B, en este formato, eh, si quieren dejarnos, algún comentario, o alguna recomendación, pueden hacerlo, en, la sección de comentarios, de nuestras páginas, AFA, AGS, en Facebook, y, lado B, también, en Facebook, círculo de lectura, lado B, en Facebook, y pues, bueno, de mi parte, es todo, pues bueno, muchas gracias, por escucharnos, y, pues espérenos, en una siguiente emisión, adiós, hasta luego, AGS, 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 Gracias por ver el video.